¿Cuándo empieza el desafío de bots? Esta es la pregunta que más me han hecho por estos días en mi canal porque ustedes saben que aquí en MarTV siempre descubrimos este reality de pies a cabeza, completito, detalle a detalle y bueno, lo cierto es que este reality que se roba toda la atención no solamente de los colombianos sino de los países donde es transmitido llegará muy pronto, faltan pocos días este reality se estrenará ahorita a principios de marzo posiblemente 8, 9 o 10 de marzo ustedes van a poder estar disfrutando de esta competencia que además será la última versión del desafío de bots ya no se grabará más en Colombia pues recordemos que esta versión se hizo por lo de la pandemia del COVID ya van 3 años que se hace esta versión desafío de bots pero el formato ya primero que todo está aburriendo a muchas personas porque se repiten mucho las pruebas entonces la gente quiere volver a ver los desafíos de antes la adrenalina que se vivía antes y así es señores ese es el último año de desafío de bots pero también es un desafío que nos vamos a disfrutar y a gozar porque posiblemente como han dicho algunos medios de comunicación algunos canales, colegas en YouTube pueden entrar participantes que ya estuvieron y este año podría ser que entren las mujeres, las capitanas porque siempre entran hombres capitanes pero nunca hemos visto mujeres capitanas que hayan tenido un gran desempeño y que vuelvan a la competencia así que con ansias, ya estamos esperando faltan pocos días así que hay que tener paciencia para que empiece este reality ¡Gracias! ¡Gracias!